Chapita de Ronda Metido en capote Chapita de Ronda Metido en capote Acurrucadito soñando en su chola Acurrucadito soñando en su chola Música Toda la esperanza Toda la ilusión Toda la ignoranza De su corazón Acuesta en su chola En su compañera De su pobre vida Mi chola querida Acuesta en su chola En su compañera De su pobre vida Mi chola querida De su pobre vida Mi chola querida Chapita de Ronda Metido en capote Chapita de Ronda Metido en capote Acurrucadito soñando en su chola Acurrucadito soñando en su chola Música Acuesta en su chola En su compañera De su pobre vida Mi chola querida Acuesta en su chola En su compañera De su pobre vida Mi chola querida De su pobre vida Mi chola querida Chapita de ronda, metido en capote Chapita de ronda, metido en capote Acurrucadito soñando en su chola Acurrucadito soñando en su chola Toda la esperanza, toda la ilusión Toda la ignoranza de su corazón Acuesta en su chola, en su compañera De su pobre brinda, mi chola perita La apuesta en su chola, en su compañera De su pobre brinda, mi chola querida 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 Gracias.